No, es un anuncio. ¿Tú tienes una pregunta? Dime. Ah, ok, ya. Me preguntan acá, ¿qué es el efecto invernadero? La misma pregunta. Esperen, esperen, esperen que no los escucho. Esperen que no los escucho. Listo, ya. ¿Y Isma está? Esperen, esperen. Bueno, bien, mis muchachos. Entonces me preguntan acá, pero bueno, aparte de eso, la pregunta que les estaba dirigiendo era respecto a las notas, a las definitivas que les di. ¿No? ¿No? Listo. Entonces, para abordar el tema, el efecto invernadero, ¿a qué les suena? ¿Ustedes conocen? Ya les ahorita les comparto pantalla acá, chicos. Tranquilos. ¿Ustedes han visto esto? Sí, sí, mamá. ¿No es un invernadero? Vea, esto se llama un... Invernadero. ¿Ustedes han visto a un invernadero? Sí, sí, mamá. No, sí, no, sí. Sí, 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 no, no. Entonces, ¿qué pasa cuando uno entra a un invernadero? Que está frío. Chao. ¿Puede estar más frío o puede estar más...? Salud. Salud. Porque cambia la temperatura, es decir, crea unas micro condiciones para que las plantas que estén dentro puedan tener su proceso tal cual. Entonces, a eso se le llama un invernadero. Ahora, cuando hablamos de un efecto, de un gas de efecto invernadero, ¿cierto? Son gases de... Recuerden que tienen que copiar todo lo que yo diga desde el comienzo de la clase hasta el final. Todo. Porque todo se lo pido en los apuntes de clase. ¿Cómo? No, ya lo dije, papi, ahí está grabado. Ahí está grabado. Si se les perdió lo que está diciendo ahorita, vuelven y entran a la clase. Ah, bueno, entonces no lo escriban. Todo bien que eso yo lo tengo en cuenta. Exactamente. Muy bien. Entonces, los gases de efecto invernadero son gases... ¿Está? ¿Puedo hablar? Son gases principalmente de carbono. ¿Listo? Son gases de carbono que van a generar condiciones de calentamiento global en el planeta que estén. ¿Por qué? ¿Dime? ¿Eh? Hoy es 19 de... Son gases de carbono. Carbono. ¡Ey, amigos! Último llamado a atención. Y si me siguen interrumpiendo, les hago quiz a los presenciales porque no me están dejando oír a los muchachos que están virtuales. Santiago, ¿ya me escuchas? Sí, ya, profesor. Es que acá hace mucho ruido, pero no se va a volver a presentar, estoy seguro, ¿cierto? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, vean, estos gases de efecto invernadero son gases principalmente de carbono. ¿Qué es el carbono? Es un átomo. El carbono es un átomo. O sea, nosotros, al igual que todos los seres vivos, estamos hechos de carbono. O sea, tenemos mucho carbono, somos orgánicos. Eso quiere decir órgano. ¿Se han visto esa palabra, o sea, no? No. Cuando ven las canecas y eso, hay unos pedazos, bueno, los que no, bienvenidos al mundo real. Debe ser que solo están encerrados en su casa. Cuando salen de su casa, hay muchas canecas que dicen residuos orgánicos y son verdes. Y uno dice, ah, sí, todo lo orgánico es lo que se descompone. Todo lo orgánico es lo que tiene esqueletos de carbono. Es decir, nosotros somos orgánicos. El petróleo es un hidrocarburo orgánico. Viene de materia orgánica. El petróleo también contamina. Lo orgánico también contamina. ¿Listo? ¿Estamos? No. ¿No? ¿Sí o no? ¿Qué no entendiste? ¿Qué no entendiste? Papu, estoy hablando muy rápido. ¿Qué? ¿Cómo es papu? ¿Venga, la persona es un método? ¿En alcohol, viejo? ¿Puedes brindar el aire? ¿Sí? ¡Para! 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 por carbono porque tú no eres un gas o sí si el compañero sigue interrumpiendo una vez más por el compañero le haces quiz a todos ¿sí o no? bueno entonces, listo entonces estos gases de efecto invernadero lo que hacen es que en nuestro planeta van a ser lo siguiente, vean, acá en esta imagen se ve perfecto, bello y maravilloso entonces vean, tenemos por un lado el sol y el sol emite rayos ultravioleta pero resulta que estos rayos cuando golpean a la tierra logran salir gracias a algo que se llama la capa de ozono o sea, la capa de ozono impide que entren muchos rayos pero también permite que salgan pero eso lo hace el oxígeno o sea, la capa de ozono está hecha de oxígeno pero ahorita está cambiándose esa capa de ozono por unos gases de carbono y resulta que con los gases de carbono cuando golpea acá y se va a devolver no pueden salir y quedan atrapados esos rayos o sea, hacen que aumente la temperatura de la tierra porque no se devuelven al espacio sino quedan atrapados acá en la tierra hay un planeta dime claro, y aumenta la temperatura interna porque esos rayos no están pudiendo salir ¿quién impide que salgan? los gases de carbono ahora, ¿por qué los gases de carbono hacen eso? ¿por qué? ¿alguien sabe qué forma el carbono puro? o sea, cuando uno coge carbono puro ¿el dióxido? no no dióxido porque el dióxido tiene oxígeno es un gas pero yo digo solo carbono ¿qué forma? una piedra preciosa muy dura ah, el diamante es decir el carbono tiene la capacidad de formar cristales ¿por qué? porque es una estructura en cuatro ángulos como la mayoría de los cristales forma cuatro ángulos y en esos cuatro ángulos ¿cierto? va a reflejar la luz forma cristales y los devuelve ¿sí? entonces el carbono es un gas de efecto invernadero es decir retiene la temperatura que llega del sol e impide que esta salga que se libere del planeta en consecuencia va a generar un fenómeno o sea, los gases de efecto invernadero generan un fenómeno que se llama el calentamiento global muy bien amigo calentamiento global ¿listo? dime es que el carbono forma cristales nosotros no los vemos o sea, nosotros no podemos ver nosotros no podemos ver eso así como está en esta imagen pero forma como una capa cristalina entonces tú has visto los espejos los espejos no sino los vidrios polarizados que tú puedes ver de un lado pero del otro no eso es más o menos lo que está pasando acá o sea, permite que los rayos entren pero que no salgan más o menos eso es lo que hacen los gases de carbón nosotros no los vemos sencilla porque tú no puedes ver la luz el trayecto de la luz ¿por qué? tampoco puedes ver el trayecto del sonido tampoco aunque bueno si tú tienes una cámara eres capaz de ver cómo te forman los gases el sonido pero la luz no puedes ¿por qué? porque viaja muy rápido porque viaja muy rápido ¿a cuánto viaja la luz? 4 3 2 uno … ocho minutos de hecho de hecho reserva el clima muy bien del sol acá la pregunta es diferente ¿a qué velocidad va la luz? no a la velocidad la luz ¿a qué velocidad viaja la luz? uno por segundo ử uno por segundo ¿un kilómetro por segundo? pack tres mil kilómetros por segundo al tres mil si no sabe todo bien no se apure por responder yo le voy a dar la respuesta trescientos mil no trescientos o sea, trescientos mil kilómetros por segundo la velocidad de la luz o sea, puedes poner ahí ¿cuál es la velocidad de la luz? la velocidad de la luz es trescientos mil kilómetros por segundo ¿ya? lo acabo de decir tres mil kilómetros tres mil no tres mil kilómetros escriba bien ese dato amigo trescientos y le agregar tres ceros uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco listo, entonces vean esa luz se está generando ese efecto va a calentar ahora, ¿por qué se da ese fenómeno? por digamos que ahorita vamos a ver cómo fue el proceso de evolución de los humanos cosa que han trabajado un poco en el área de sociales lo vamos a ver en términos evolutivos cómo es que la evolución ha permitido que nosotros estemos aquí en vez de estar, imagínese usted allá va como una gacela en el prado como un puma que usted fuera un puma allá en la selva no a los humanos se nos ocurrió que debíamos venir a estudiar ya miramos por qué ya miramos por qué no entendemos eso pero para eso estamos acá usted no lo escogió usted no eligió pensar usted no eligió ser humano pero acá está sentado sin saber por qué está acá ni saber por qué usted ha tapado los pruebas para que no me den sí, pero pues también se lo vi ¿por qué, papu? ¿cómo? bueno, ya ahorita hablamos de evolución vamos, estamos voy a relacionar pues la pregunta que nos hacía el compañero Garzón con la evolución humana es decir ustedes saben que hay cinco grandes extinciones y estamos posiblemente empezando la sexta y la sexta extinción masiva es hecha por los humanos ¿listo? entonces muy bien Nicole Nicolá, acá me da el dato de la velocidad de la luz ¿qué es una extinción masiva? es o sea, han existido cinco pero no solo eso exactamente cuando se pone en peligro la vida sobre el planeta tierra entonces ya cinco veces durante cinco veces ha estado en riesgo la vida sobre el planeta tierra todas han sido por efectos climáticos de contaminación etcétera y esta no es diferente pero esta es la primera que es hecha por un ser vivo porque antes era por volcanes o por cometas o o por enfriamiento de la tierra si o no pequeños meteoritos también contaminación del oxígeno pero eran las condiciones del planeta las que hacían que se volviera así en este caso estamos viendo que es la primera vez que una extinción tan grande se está dando por un ser vivo en este caso obviamente el homo sapiens sapiens una extinción masiva es un tipo de extinción en la cual dice Nicole creo terminal en la cual desaparecen sin descendencia 10% más de las especies son a lo largo del año bien 50% sí 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 entonces eso se va a poner en riesgo la vida de muchísimas especies otras van a estar en procesos de extinción la última gran extinción es la más conocida por todos nosotros la de no la de la era hielo no fue una gran extinción si hubo varias extinciones pero ya los dinosaurios dinosaurios listo bueno el virus todavía no el virus está el virus está extinguiendo a los humanos no profe porque tendría que llegar más o menos al 90% de acabar con la población mundial y cuánta población mundial ha matado el virus hasta el momento profe creo que era cerca del 10% cerca del 3% ¿listo? cerca del 3% sí igual no está en riesgo la humanidad todavía hay como 8 mil millones de humanos tranquilo no muy difícil sí claro los virus aparecen no 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 tampoco nada aparece de la nada todo tiene explicación científica y lógica ¿listo? siempre siempre pero a ver el que no está levantando la mano 1 2 3 4 bueno María José uno profe una pregunta ¿algunos animales o los no por ejemplo hay que ¿cuál es algún animal o te digo evoluciona? sí claro que es la evolución es un proceso de transformación para adaptarse a las nuevas condiciones ¿sí? o sea que así no vamos a utilizar más condiciones que a mi bueno digamos que el humano tiene una ventaja en el sentido que puede crear artefactos que puede crear artefactos no le recojas la tapa no la recojas intenten no tocarse cosas de los otros compañeros entonces claro puede pasar que muchas especies evolucionen por ejemplo digamos se han encontrado nuevas especies en Chernobyl ¿saben que es Chernobyl? ¿no? ¿Cherry? ¿es un país? sí sí probé el accidente de Chernobyl el accidente de Chernobyl fue la planta nuclear no lo recuerdo pero pues ya la busco ya la busco ya la busco todo bien Chernobyl fue una planta nuclear cerca de un pueblo que se llama a un pueblo a un pueblo que se llama Pripyat Chernobyl era el nombre de la de la planta de la planta nuclear no el nombre de la ciudad o el pueblito que está cerca es Pripyat y esto queda en Ucrania actualmente en su momento eso era la la URSS la Unión Soviética se llamaba lo que hoy día es Rusia antes del 91 era la Unión Soviética ¿y qué pasó? y se rompió ¿qué? se rompió se dañó se incendió un reactor nuclear uno de cuatro uno de cuatro y generó una radiación que mató a muchas personas a lo largo solo uno solo uno y todavía está activo se supone esperen esperen y generó esta radiación generando la descomposición de la materia porque es energía radioactiva ¿listo? entonces hoy está abandonado todo ese territorio Pripyat ¿cómo se llama? Pripyat respecto al tema o es otra pregunta después del compañero es que hay un lugar en China donde tenemos una radiación y la radiación se va a hablar en este y a través de una radiación también porque esa gente no vamos a ver en este claro entonces a lo que yo voy es estas condiciones por ejemplo de radiación ha llevado a que aparezcan nuevos tipos de plantas de animales ahora no es como los Simpson el pez de tres hojas no, no, no animales que se han adaptado o plantas que se han adaptado a esa fuerte radiación a ese proceso le vamos a llamar adaptación a lo largo del tiempo si empiezan a aparecer nuevas especies a ese proceso donde se acumulan muchas adaptaciones lo vamos a llamar evolución muy bien Santiago claro que sí entonces a ese proceso donde se suman muchas adaptaciones lo vamos a llamar evolución ¿listo? bien volviendo al lío al efecto invernadero se usa para producir principalmente electricidad es la forma más fuerte de generar electricidad ¿y hoy por ejemplo pero los otros cuatro son activos? no ellos esos sí se pudieron apagar pero eso supone que hay uno que está el que se incendió y creo que todavía está activo está generando radiación todavía pero eso tiene un domo para que no salga esa radiación ahora hay algo malo que leí esta semana que empezó cómo va a degradar el piso o sea se pudiera hacia ¿se puede hacer hacia el centro? ¿o se puede hacer el centro? ¿o se puede hacer por el lado? ¿o si no? ¿qué pasa? ¡ay! ¡ay! no papá ¡ay! 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 ¿qué es hoy? no incluso incluso bacterias virus también ¿listo? ¿y otra cosa que tiene que la radiación? no ¿usted se acuerda cuando veían los átomos? cuando yo les expliqué los átomos la radiación es la energía que mantiene pegados los electrones los protones y los neutrones entonces cuando hablamos de radiación es que esa energía se está liberando de los átomos ¿sí? entonces esa energía es muy muy fuerte es muy fuerte o sea esa energía es profundamente fuerte y antes no se creía porque como el átomo es tan chiquitito pues se creía que no iba a ser tan fuerte el impacto de los átomos hasta que destruyeron Hiroshima y Nagasaki que solo fue con un átomo de hidrógeno y destruyó toda una ciudad un átomo de hidrógeno ahora imagínate si tenemos ¿cuánto era? 37 billones de células en el cuerpo según el ánimo 37 billones de células y cada célula tiene millones millones de átomos imagínate no la materia funciona así se degrada y se une a otros átomos pero no se rompe si no se unen a otros átomos o o nos comen pero cuando nos comen digamos las bacterias o los microbios o todo esto ¿qué comen? átomos glucosa de nuestro cuerpo que está listo los animales están mutando por ah bueno todos somos mutantes ¿no? todos todos quiero quiero que se miren todos incluso así con el tapabocas puesto mírense unos a otros miren a sus compañeros prendan los otros amigos la cámara para que se vean entonces así listo mírense 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 todos esta madera y esta Ismael bien amigos ah bueno no acá está Nicole bien Natalia Valentina Efraín María José listo ¿por qué? ojo la pregunta ojo la pregunta ojo la pregunta porque el profesor Miguel dice que todos somos mutantes Martín porque somos distintos listo muy bien porque todos somos diferentes ¿sí? incluso el amigo Laya que su hermano es la copia exacta e ide... no mentiras no porque son parecidos porque ellos son hijos de el mismo escuchen ¿qué? o sea Laya y su hermano son gemelos como tal ¿sí o no? no somos tan gemelos pero así como así o sea como así o sea no es que sean gemelos o sea no es que sean parecidos perdón o sea médicamente son gemelos o sea son gemelos ¿qué es un gemelo? no 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 estoy explicando biológicamente le voy a explicar a Laya ¿cuál le gusta? ¿cuál le gusta? ¿cuál le gusta? le voy a explicar cómo vino cuando cuando ingresa el espermatozoide al óvulo entró sólo un espermatozoide sólo uno y entró al óvulo y entonces y entró al óvulo se iba a formar un bebé y llegó un momento donde esa división se partió el cigoto o sea que es la primer división celular y empezó a formarse dos bebecitos del mismo espermatozoide si logran entrar dos espermatozoides al tiempo ellos ya no serán gemelos a eso lo vamos a llamar mellices porque logran entrar dos espermatozoides al tiempo es decir ellos sí son entre comillas como los hermanos que nosotros tenemos que no son exactamente iguales pero sí tienen algunos rasgos muy parecidos pero porque cada espermatozoide que hay es un mutante cada óvulo que hay ¿por qué? porque cambian su material genético a eso le vamos a llamar reproducción sexual o sea la reproducción sexual es cuando dos células ¿cierto? dividen su material genético y lo mezclan para que haya mayor variabilidad si nosotros no fuéramos mutantes todos y cada uno de nosotros seríamos iguales iguales tendríamos la misma cara todos pero somos diferentes ¿qué quiere decir? que somos mutantes todo nuestro material genético ahora esto que estoy mencionando de los muchachos es muy importante para entender la evolución cuando empiezan a darse estos procesos de reproducción sexual de mutación entonces ahí es cuando empiezan a generarse nuevas especies cambios en algunos entonces algunas personas podrán no sé sacar seis dedos y si eso le da una ventaja adaptativa la mayoría de la humanidad va a tener seis dedos si no se va a mantener con cinco dedos eso ya lo vamos a ver eso se llama selección natural ¿otra? va por rápido que necesitamos seguir no mentiras todas las que quieras todas las que quieras y Martín también tiene una pregunta no eso se llama o sea lo que digamos eso que tú me estás diciendo es una teoría de un señor que se llama Lamarck que es la teoría del uso y de su pero la teoría de Darwin nos dice que es la selección natural es decir si algo te da la ventaja para sobrevivir la naturaleza va a escoger eso y va a perdurar ese tiempo úsalo o no lo uses úsalo o no lo uses o sea segundo argumento podría decidir si nos ocupa el natural con una cola eso le llama Darwin selección natural exacto esa es la cuestión tú no decides salir qué si eso te da ventaja adaptativa probablemente sí pero eso depende de muchos factores que vamos a ver más adelante ahorita les voy a poner esperen esperen ahorita les voy a poner el fragmento de una película que se llama 2001 una odisea en el espacio obviamente esperen ¿qué pasó papá? está tomando bueno muy bien ahora miren ojo con esto esa película obviamente 2001 no la vamos a ver toda porque es muy compleja para ustedes en estos momentos de la vida cuando sean mayores de pronto la van a entender un poco más pero lo que vamos a ver es la primer parte de la película que nos habla de cómo aparece el humano así tengas tapabocas tienes que taparte con el brazo así obvio entonces bueno vamos con el mucho muchísimo mucho pero demasiado papu déjeme oír porque está radioactivo qué pasa con la radiación la radiación degrada la materia separa los o sea va a matar a las personas pues es que ellos se adaptaron a sobrevivir a la radiación por ejemplo por ejemplo hay bacterias que se adaptaron a vivir en volcán pero fueron esas bacterias en volcán que se adaptaron y